Bueno niñas grandes, muchas gracias. Regresamos, primero yo, más adelante. El secillo, el secillo, el secillo, aquí estaba. Hola, iglesia, huela. Allí no necesito yo de estar haciendo ejercicio para mí. Es que dije, hay barras aquí de esas. Ah, pues no está pajero, peiba. Sí. Pero mira dónde se reúnen, huela, qué diferencia de clima. Si alguien sale y no quiere probar, mira la cabronchita. No, sí, sí, sí. Es que da pena. Yo como siempre, cuando cama rompe una noja, siempre me da la mitad. Bueno. Buena. Sí, mire, ve, como. Que loca, vale. Ay, pobrecito. Un manjar para ellos. Un manjar de filolais. Yo creo que la primera vez que proban pollo. Huesos de pollo, no hay que traer pollo. Si te trajes pollo, la próxima. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué? Ay, la mina. Buena. Andamos conociendo por acá, mire. Abúndale a un niño aquí usted. Es un suyo. ¿Cuánto tiene? Cinco. Cinco de servillos como él. Precio. Precio. Y todos los va a dejar regados, dice. No, no, me te dejo. Ya tiene una, pero él no se hizo cargo. No se hizo cargo aquí. Pero uno va. No se hizo nada. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Ojalá lo ponemos acá. Está bueno, cinco. No. Y cuatro que vamos a tener con la Nayeli. Va a acabar cinco. Ahí lo completaba. Ahí lo completo. Uno, pues, no, dos. Ya, no, mira, si te puedo poner uno y lo mantiene vos. Uno con mi hermanita. A ver. A ver. Dos. Mi mami tiene cuatro. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Joel. 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 Vaya. Don Joel, fíjate que nosotros andamos acá. Porque, si Dios lo permito, en esta semana vamos a venir por acá, en este caserío, a regalar unas canastas de granos básicos. Así que andamos buscando, así, un caserío, así como este, donde sea la mayoría de gente de escasos recursos, de bajos recursos, para venir a regalar. No de parte nuestra, ¿verdad? Y no que de personas que miran nuestro canal y que aportan para personas de bajos recursos. Entonces, ahí estuvimos hablando con Víctor, que lo acabamos de conocer. ¿Su vecino? ¿Son hermanas? Es que sí aparecen, ajá. Sí, se aparecen. ¿El mayor? Ajá. Entonces, ¿su mamá vio por aquí, ojalá abajo o vía? Aquí vivía ella. Ok. Yo vivía al otro lado. Ah, sí, sí. Al otro lado, aquí a casita que vieron, pero mi mamá tuvo que irse, me quedé yo para acá. Ok. Ajá, y estaba viendo que estaban sacando algunos videos allí. Ajá. Y dije, bueno, la verdad, porque ojalá, yo ya he visto otros videos. Ah, ya he visto el canal también. Entonces, estamos en confianza, va. Que ahora llegan por acá porque nosotros la vez pasada teníamos la incógnita. de, pues sí, de, pues sí, de, de invitarlos, de, digamos, con alguien por ahí. Ah, ok. Porque siempre en el verano trabajábamos allá en los cañales. Ah, ok. Ajá, y siempre miraban. Conoce a la gente de por ahí de esos lados, va, porque andan también en las cañales. En las cañales. Ajá. A ver, sí que sí. Y fue el vuelo que se tomaron el tiempo de venir por aquí. Sí, y por eso andamos en la misión ahorita de reconocimiento, ya amaba. Estamos supervisando, no supervisión. Ajá. Reconocimiento de la zona. De la zona. Sí, porque aquí no habíamos venido. No, ni por cerca. Y no íbamos a venir así sin conocerlo. O sea, queríamos, teníamos conversar a saber cómo era. Hasta ahorita habíamos llevado buena. Sí, sí, sí. Y es bonito, se ve bonito el lugar. Es fresquito. Lo que yo veo que sí hay niños, lo digo, lo repito. Allá abajo hay una gran manada. Mira ese chinito. Cámara, la niña chiquita, bien chinita. Los cinco, ¿cómo van los cinco? No, no, ya. Ahí hay seis, siete. Vamos a ver, se me van ofreciendo. Vamos a ver. Sí. Cada vez vienen más. Y faltan los de Victor que están ahí también. Esas cuatro que están allá de lo que están. Ay, imagínese ya unos quince. Cámara, es una fiesta de cumpleaños. Solo entre ellos mismos se celebra el cumpleaños, una fiestita. A una familia, ¿verdad? Ajá. Es que aquí la mayoría son familias entre ellas. Sí, sí, aquí estamos. Sí, sí, aquí estamos. Sí, sí, aquí estamos. Ajá. Y ya así. Oye, aquí te viene una pregunta y para ir a comprar los granos básicos, ¿van caminando? No, este es los viajeros. Este es los viajeros. ¿Cuánto cobran? Ahí hubo 75. ¿1.75? ¿1.75? ¿1.75 solo? Pero, ¿y de vuelta? Ajá, no, no. Solo la ida, solo la ida. No me diga que $3.50 tiene que gastar usted. $3.50 solo para bajar allá. Sí, así es. Imagínese y gana $10 dólares al día. ¡Qué caro! Para que vea que a más. O sea, no está. ¿Alguna gente prefiere caminar quizás? No, ahora ya casi no. Ya no camina. Ahora, como ya nos acomodamos mucho. Ajá. No, también, también, incluso ahí, por ejemplo, así como ustedes que tienen niños y que van a sacar a los niños de afuera. Ah, no, sí. Tocar para transporte. Y cuando, digamos, este, algún niño de ustedes se les enferma así de emergencia o algo así, ¿cómo hace en la noche? Al no puede conseguir un carro. Como ve siempre aquí está cerca. Hay está cerca. Pero tiene que sacarlo y no hay nada de aquí. No, no hay nada de otra forma. No hay nada de buscar a alguien y decirle, hazme el viaje. Después te pago. Ajá. No, de hecho tiene que tenerlo de un solo. Bueno, entre veces que uno está escaso, no, pues le va a rir. Por eso fue por lo escaliado que está. Sí. Sí. Ya que no me entrevistaron y dice que yo quisiera pasar para allá al otro lado, por donde, por donde yo vivía, porque sinceramente aquí donde estoy ahorita no es, no es mi casa. No, es propio. Ajá. Ok. Vamos a conocer si nos invita. Me gusta. Fíjate que me gusta. Viejo. Fíjate, me gusta, me gusta esta clase de personas, fíjense. Que tienen como la iniciativa de que. No, se llama, no se llama iniciativa, se llama. Se llama. Amabilidad. Amabilidad. Se llama. Tiene una palabra. Ser buen huésped. Huésped no va. Es este. Es acogedor. Ajá, acogedor. Se llama. Ya está los frijoles. Ya van hasta los frijoles. Mamá. No me cayó la ventana. Vean, pero ya me dice ella, ya que no voy a estar aquí, te puede pasar, porque en el tiempo de invierno, como está ahorita abajo, no estoy peligroso para allá. No, 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 no. Ah. Ah. Y tienen jocote. Aquí hay, aquí hay jocote. ¿Le puedo quitar uno? Sí, corte, lo corte. Estos jocotes están más grandes que los que hay en la casa. ¿Qué son de dicen? Y son de invierno, o de los mismos. Son de invierno. No tiene nada. ¿Está allá usted? No. Digamos que los de los de los de la culebra. Híjole. Así es, sí. Ahí por ahí podemos ir. Sí. Sinceramente estoy, digamos, como... ¿A qué día antes usted no? O sea que aquí se le lavo a usted. Sí, sí, por la lluvia que está cerca, como tipo por la... ¿Todo el agua que...? Todo uno se viene para acá. Todo lo que baja. Eso me dijo ella, no, pues pasaste para allá y qué bueno, porque bueno, ahora ya estamos. ¿Le cayó su propia? Si no aquí estuviera... Ah, no, pero yo pienso más allá, bueno, como cuando uno no está en lo propio de uno, ¿verdad? Sí, no puede. Y dice uno, no, pues ya estuvo, te puedes salir. Y eso entre veces está la preocupación. Le digo, a ver cuándo. Y ella dice, me vengo. ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Le digo yo. Así es, dice yo, por eso, yo, eso pues. Ya que andan, le puedo enseñar por donde ven. Ojalá alguien le vea. Sí, ojalá que alguien. Y pueda haber una lluvita por ahí. Sí. ¡Gluchos! Estas son los que tienen. ¡Ja, acá va bien chinita, ma! Bien chinita, eso estaba viendo yo desde allá, es que son bien chinitas. ¿Están guay, chiquitín, guay, tan guay? ¿Sobrina? Deja a estas tres con las minas. ¿Qué nao? No, chinita. Una chinita de pareja. ¿Ella es donde es su hermano? Sí, que son chinitas. ¿Otro hermano? Sí, otro hermano. No, pues, vamos a besar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que, diablo, hombre, no es solamente que vas a estar como... ¡Hasta nervioso se pone... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Así como es él, así voy a ser yo? Sí, así es la misión de todo hombre. ¿Y hace cuánto tuvo que cambiarse por allá? ¿O hace cuánto se cambió? Tengo como aproximadamente, quizás, como unos siete meses. Ah, o sea que la casa así como estaba, así la dejó previamente. Ah, sí. Solo he quitado la lámina que hay de aquí para mí. La lámina para hacer la... Hay algo. Ajá. Ajá. Sí. Ok. ¿Y cuál es su nombre, dijo? Joel. Joel. Sí, sí. Ok, Joel. Entonces, si gusta dar su número de teléfono también por si alguien quiere comunicar con usted o por una ayuda. Sí, hombre, sí, lo pregunto. Mi número de teléfono es 7514-7484. 7514-7484. Ok. Bueno, entonces, si alguien quiere comunicarse, solo por WhatsApp dijo aquí Víctor que funciona porque llamadas, nada, no hay señales. Ok. Entonces, si alguien le quiere echar la mano, pues por lo menos, como dijo él, por lo menos una basecita de bloc y ya después, aunque sea con lámina, se termina de forar. Sí, ya, sí. Porque, sí, la verdad que es necesario porque imagínense cuánta agua se filtra aquí por bajo. Porque aquí es cerro hacia arriba, entonces el agua obviamente desliza y cuando llega aquí, al plan se filtra por donde sea. Viera que sí, cuando yo le recio, pues me explico porque como ahí está cerquita y digo yo, pues a ver cuándo puedo caer ahí abajo. No, y qué peligroso un deslave por ahí. Bueno, pues sí, por eso, gracias, verdad, porque, bueno, yo dije voy a hablar con ellos a ver qué tal, y sé y he visto, verdad, estos videos, verdad, y qué bien, verdad, tal vez pueden haber personas generosas, verdad, a la cual no le pueden echar la mano. Sí, sí, por supuesto, así es. Bueno, entonces, Joel, un gusto y gracias por permitirnos entrar aquí a su hogar y pronto nos veremos, primero, adiós. Sí, qué bueno, qué bueno. Tal vez tenemos la oportunidad de pasar de nuevo ya al final de la semana. Gracias, gracias. Bueno, a ustedes. Como, mire qué linda, este niño, qué chiquita. También es suyo. Casi, como. Dame la mano. Ah, bendito, eso, miren. Es mento. Hágame mento. ¿Cómo le dicen? Mento. Mento. Yo como por bendito lo conozco. También, pero como mento es para los niños. Mento. Ay, qué lindo. Agaren las manos porque eso hace. Así saluda. Educación. ¿Qué? Lo hemos enseñado. Ah. Qué precioso. ¿Y qué? ¿Por qué le dicen mento? Mi abuelita, mamita, le decía. Pero mento, ¿por qué? Pero, ajá. Mento, mento, mamita, le decían. Ok, a mí me acuerdo que me enseñaban solidar o no sé quiénes. Bendito. Pero decían bendito tío, bendita tía. Ajá. Así mismo. Pero no dicen bendito cuando le hacen así o le hacen así. Pero para los niños ya. Nosotros le decíamos mento, pero así, o sea, no nosotros, no que mamita le gusta que le hiciera mento, así. Sí, pero mi abuelita es la mamá de mi abuela. Llegar con educación, le dicen. Ajá, mento, le decían. Ajá, claro, claro. Tenerle el respeto, pues. Ajá, como señal de respeto. Señal de respeto, ¿verdad? Porque lleva las manos adelante. Ajá. Mento. Y usted hace a mí mento. ¿También usted, mamá? También. Ah. Ay, qué linda. Qué linda. Ajá.